El punto de partida del análisis de la composición y ejercicio de la libertad sindical implica la constitución de las organizaciones sindicales, de los sindicatos. La base normativa que fundamenta el ejercicio de este primer componente de la libertad sindical la encontramos tanto en el artículo segundo del convenio 87 y IT, claro está, que se debe leer conjuntamente con el artículo 28 de nuestra constitución y también en el artículo 2 de la ley de relaciones colectivas de trabajo. Veamos qué se menciona en cada uno de ellos. El artículo 2 del convenio 87 y IT señala que tanto trabajadores como empleadores, esto es importante, en el ámbito subjetivo no se hablan únicamente de trabajadores sino también de empleadores, tanto trabajadores como empleadores sin distinción alguna y sin autorización previa, lo que implica que para efectos de la constitución no tiene que esto pasar por una aprobación judicial o administrativa, basándose únicamente en los requisitos y demás que se establezcan en los propios estatutos de los sindicatos. Tienen derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes. Recapitulo, ¿no? Trabajadores y empleadores, es decir, tanto trabajadores como empleadores podrían formar sindicatos. En la práctica es común que lo hagan los trabajadores pero no los empleadores, quienes toman otras maneras u otras formas de asociarse. Formas que son más cercanas a los modos de organización empresarial que distan pues de las organizaciones sindicales. Es una razón principalmente de conducta retórica antes que una razón jurídica, ¿no? Porque si bien es cierto o no lo hacen, podrían hacerlo conforme al 2 del 87 de la OIT. Así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Como se les decía, los requisitos para sindicalizarse o para constituir las organizaciones sindicales están en los estatutos que pasan a ser las reglas base de las mismas. Entonces, la posibilidad de que se afilien mayores trabajadores o empleadores, si fuese el caso, a las organizaciones sindicales, deberá ser regulado en función de lo que digan los estatutos. Entonces, por eso es que se dice que no hay mayor autorización previa porque no participa el Estado en la afiliación o en la desafiliación o en la constitución de sindicatos, más allá de la condición de observar los estatutos de las mismas. Convenio 87 de OIT. Artículo 2 de la ley dice El Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicación sin autorización previa para el estudio, desarrollo, protección y defensa de sus derechos e intereses y el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Una primera diferencia importante entre el 2 del 87 de OIT y entre el 2 de la ley es que el ámbito subjetivo en nuestra ley pasa a reducirse a los trabajadores. Ya no se hace mención de los empleadores, sin embargo, nosotros sabemos que esto no es óbice para que los empleadores puedan ejercer el derecho, ya que el convenio 87 de la OIT ingresa a lo que conocemos como bloque de constitucionalidad y se lee conjuntamente con nuestro artículo 28 de la constitución. Por lo tanto, más allá de que la ley no haga una precisión exacta, se mantiene la posibilidad de que los empleadores puedan constituir organizaciones sindicales, aunque ya vimos por qué en la práctica no lo harían. Entonces, volviendo al artículo 2 de la ley, el Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicación sin autorización previa, del mismo modo que lo dice el 87 de OIT, y establece las razones por las cuales se genera un sindicato o por las cuales un trabajador se afilia a una organización sindical para estudiar, para desarrollar, para proteger y para defender derechos e intereses, evidentemente intereses laborales, así como el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Tenemos amplias posibilidades o amplios fines por los cuales se genera la fundación sindical y la afiliación. Mejoramiento social, mejoramiento económico y mejoramiento moral de sus miembros. Una amplitud que permite, pues, bastantes debates con lo que podría ser eventualmente el contenido negocial, por ejemplo, de una negociación colectiva. ¿Cuáles son los puntos que se trasladan a un pliego de reclamos? Si es que solamente deberían ser temas económicos, si es que no hay la posibilidad de tratar temas sociales o temas morales. ¿Cuáles son las posibilidades de organización que existen en nuestro ordenamiento? Según nuestro ordenamiento, tenemos posibilidades de organizarnos en un sentido geográfico a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. Y, a partir de ello, la posibilidad de crear secciones sindicales. ¿Por qué? Porque cuando la organización detenta un nivel más amplio, como podría ser el nacional, y desea expresarse o desea también mantener afiliación, pero cercanía con esa afiliación, poder representarlos de modo real y directo, va a crear secciones sindicales. Las secciones sindicales van a pasar a comportarse como órganos de esta organización sindical mayor que, involucrados en ella, detentan su representación. Entonces, podría existir una organización sindical de alcance nacional que detente en los niveles locales secciones sindicales que permiten que éstas actúen como órganos de la mayor, teniendo su representación, pudiendo ser asesorados, incluso en los procesos de negociación más atomizados. Luego, la posibilidad de crear federaciones y la posibilidad de crear confederaciones. Aquí ya pasamos a hablar no necesariamente de alcances geográficos de las organizaciones sindicales, sino más bien de la posibilidad de crear organizaciones sindicales de mayor grado. ¿Y a qué nos referimos con organizaciones sindicales de mayor grado? Nos referimos a aquellas que, cuando menos, suponen la suma de dos sindicatos. Siendo así, entenderíamos que el primer grado es ocupado por una organización sindical y que el segundo grado pasa a ser ocupado por la suma de al menos dos, que se llamaría federaciones. Mínimo dos sindicatos registrados de la misma actividad o clase. Y, a su vez, las federaciones pueden también sumarse. La suma de aquellas será conocida como confederación e implica mínimo dos federaciones registradas.